Y Aldo Sibi enciende los motores de ilusión con dos goles en dos llegadas. El penal de Gigli y ahora, tras cartón, una muy buena pelota que pone Malcorra en la cabeza de Zunino, que se eleva, miren ustedes cómo gana, se saca la marca de encima y vence totalmente a Islas. Dos llegadas para el equipo de Tetéquilos y gana Aldo Sibi. Gana Aldo Sibi 2 a 0. Los merecimientos, gana Aldo Sibi 2 a 0.